Buenos días, agradezco a los organizadores su invitación y al doctor César Misael por el apoyo para esta presentación. Bueno, el programa de vacunación universal en México, como en otros países, tiene como objetivo el control, eliminación y la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación, lo cual sin duda tendrá no solo un impacto en disminuir la mortalidad infantil, sino en disminuir la enfermedad, que el niño esté sano, evitando enfermedades que son prevenibles por vacunación. El programa de vacunación en México tiene varios componentes, en el que está la rectoría, la operación del programa, sistema de información, seguridad de la vacuna y red de frío. En relación a la rectoría, a pesar de que desde hace muchos años se tiene, pues, cuando se introduce una vacuna, se busca que tenga sustentabilidad, sin embargo, esto hasta junio del año pasado se lleva, se eleva a reforma de la Ley General de Salud en el concepto en materia de vacunación. Y esto, pues, es bien importante porque finalmente eso es lo que garantiza el presupuesto de la vacunación, que significa que la Cámara de Diputados va a asignar los recursos presupuestarios suficientes en cada ejercicio fiscal. ¿Qué otras ventajas tiene esto? De que en México el sistema de salud está fraccionado, hay derechohabientes del seguro social y los que pertenecen al sector público y obviamente al sector privado, y el individuo va a poder recibir, el niño o el adulto va a poder recibir vacunas independientemente de que sí es derechohabiente o no. Esto, pues, representa claras ventajas para la vacunación. En relación a la operatividad también, en el 2014 se hizo la evaluación internacional del programa de vacunación por parte, dirigido por la Organización Panamericana de la Salud, en la que participaron evaluadores tanto nacionales como internacionales. Entonces, la evaluación previa había sido 14 años antes y dentro de esta evaluación surgieron recomendaciones que permitieron establecer el Plan de Desarrollo 2014-2018. Y dentro de este plan se tiene la implementación y monitoreo a través de indicadores internacionales, OPS e OMS, con información generada desde el área operativa, que esto es fundamental en tiempo real, sobre coberturas de vacunación para un biológico en específico, coberturas de vacunación para el esquema completo, porcentaje de municipios que tienen coberturas para los esquemas de vacunación superiores al 80% y las tasas de deserción. Esto a través de metodología de cálculo para adquisición de biológicos, lo que significa que debe de haber un plan para la planeación y programación del biológico, lo que sin duda le va a dar transparencia a la utilización del recurso, la metodología para las coberturas administrativas, lo que va a dar datos más fidedignos, de acuerdo a los parámetros de la OMS y OPS, y control y seguimiento de la distribución y el abasto de vacunas, que esto se hace prácticamente en forma semanal. ¿Qué significa que se tiene un mejor control sobre la distribución de las vacunas? que pues sin duda es una de las limitantes que se tienen en el país. No sé si se alcanza a ver, estas son las vacunas que tiene el esquema en México en la actualidad. Tenemos BCG al nacimiento y hepatitis B, estas son las coberturas de 2013 a 2017. En general, las vacunas que se dan al nacimiento BCG y hepatitis B prácticamente son superiores al 90%. El de hepatitis B se ha disminuido en forma significativa, pero podrán ver, como está señalado en verde, que esto está en relación a desabasto de la vacuna. Rotavirus es una vacuna que tiene una cobertura menor, pero una de las limitantes que tenemos con esta vacuna es que tiene una edad límite de aplicación. Y en México, en los últimos años, se pone la vacuna pentavalente, que son tres dosis y la limitante de edad representa un verdadero reto para tener las coberturas en tiempo. Sarampión, la triple viral, pues también por desabasto, la pentavalente, como todos ustedes saben, que fue un desabasto internacional. Y vean, el esquema completo al año de edad es del 83% y en menores de un año prácticamente del 80%, pero ha estado fundamentalmente en relación a desabasto. En México, las coberturas, como en todos nuestros países, son en áreas con coberturas muy altas, pero debemos de reconocer que hay municipios con coberturas que no son los ideales. Y otro factor también importante es que, si bien el menor de un año o el de un año tiene esquemas completos en un porcentaje elevado, hay un desfasamiento de la aplicación de los biológicos. El niño no se aplica a los dos meses la vacuna, hay un retraso en la aplicación, lo que lo expone a tener enfermedades que son prevenibles por vacunación. Tenemos DPT como refuerzo a los cuatro años, con vacuna de células completas, con una cobertura alta, sarampión, rubiola y parotiditis, entre cuatro y seis años, y lo mismo el desabasto de la vacuna. El virus del papiloma humano, el BPH, que utilizamos de dos componentes, que se introdujo en México en el año 2012, a finales del 2011 se programó para aquellas áreas en donde había mayor incidencia de cáncer cervicuterino, sin embargo, rápidamente se universalizó. Otro de los aspectos importantes en la vacuna de BPH es que se pone en niñas de quinto año de primaria o a los 11 años, en niñas no escolarizadas, pero también se aplica en poblaciones de riesgo, se aplica en mujeres que tienen VIH entre 14 y 40 años y en mujeres entre 15 y 25, en aquellas áreas en donde el índice de desarrollo humano es menor y que tienen una mayor incidencia de cáncer cervicuterino. La influencia estacional se aplica en pacientes, en individuos de riesgo y desde el 2004 se aplica en niños de primero hasta los 36 meses y posteriormente hasta la actualidad se aplica en niños de seis meses a cinco años, en individuos de riesgo como son pacientes neumópatas, etcétera, y en adultos mayores a partir de los 60 años de edad. Las vacunas de varicela y hepatitis A no se han introducido en el país en forma rutinaria, sin embargo, se aplican en población de riesgo. Esto que significa la vacuna contra varicela se aplica a niños que asisten a guardería o a aquellos niños inmunocomprometidos. La vacuna contra hepatitis A se aplica en niños que asisten a guardería y en hijos de jornaleros. Este es obviamente un reto que se tiene y una deuda que tenemos con la población y esperemos que en corto plazo se puedan introducir estas vacunas en forma universal. Uno de los problemas más importantes no solo es el desabasto de las vacunas, sino debemos de reconocer que también la falta de personal, del personal vacunador, pues obviamente también contribuye a no tener coberturas óptimas. Los horarios de atención son tradicionales, llegan a los centros de salud y trabajan durante la mañana, entonces, de alguna manera esto también limita esto, la falta de unidades de atención en áreas periurbanas, la movilidad poblacional y otro aspecto que debemos de tener en cuenta también para las coberturas es la inseguridad. Dentro de las acciones que tiene el programa está las Semanas Nacionales de Salud, que están implementadas desde 1993 y están como Semanas Nacionales de Salud, porque no solamente se hacen campañas que duran una semana, se hacen tres campañas al año, tres semanas nacionales de salud, en donde no únicamente se dan vacunas, sino también se dan otras acciones que intervienen en disminución de darreas, infecciones respiratorias y desnutrición. En la primera semana de vacunación se da polioral y se completan los esquemas de vacunación, pero además se da vitamina A en niños de seis meses a cinco años, se dan ácidos fólicos en las mujeres en edad reproductiva, se dan antiparasitarios en menores de cinco años dos veces al año y obviamente se dan indicaciones a la población sobre datos de alerta para gravedad de enfermedades respiratorias y diarreicas. En la segunda semana de vacunación se da BPH, esto es muy importante porque vean, en mayo y en octubre se da BPH, lo que contribuye en forma muy significativa a tener coberturas superiores al 90 por ciento, aún para la segunda dosis de BPH, que significa que estas niñas se vacunan en las escuelas y entonces eso pues es la estrategia que nos ha ayudado a tener coberturas altas, aún para la segunda dosis contra BPH. Y obviamente se da sarampión, rubiola y sarampión, rubiola y parotiditis, pero sarampión y rubiola en los adolescentes. ¿Cuáles son los logros? Pues mantenimiento de las estrategias de las Semanas Nacionales de Salud con acciones intensivas, los retos, garantizar coberturas del 100 por ciento dentro del territorio y a nivel poblacional. Vean, estos son algunos de los datos, por ejemplo, al año se aplican alrededor de 20 millones de dosis de vacuna oral de la polio en México y para este año se tenían administrados a partir del 2012 a la fecha dos 13 millones de dosis de vacuna contra BPH. Dentro de otro de los componentes del programa está el de seguridad de la vacunación y México en relación a las estrategias, de acuerdo a las sugerencias que se hizo en esa evaluación, en esa auditoría, pues se alinearon los procedimientos de vigilancia, lo que antes conocíamos como ETAF, pues alineados a lo que dice la OPS, pues están los CESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a vacunación para estar en concordancia con las normas internacionales. Se unificó el formato de reporte y base de datos, lo que nos permite ser comparables con lo que está en otros países. Y se instalaron comités de dictaminación de SAVI, no sólo a nivel federal, sino a nivel estatal. Estos grupos son los que permiten analizar los casos y determinar si son o no atribuibles, el evento adverso es atribuible a la vacunación. En relación al sistema informático, que pues es una deficiencia en algún momento dado, desde el 2015 se desarrolló la cartilla electrónica, bueno, está en proceso la cartilla electrónica para el monitoreo de coberturas y lo que va indudablemente a fortalecer la validez, la integridad y la oportunidad de la cobertura de vacunación. La cartilla electrónica está validada y actualmente ya está en función en alrededor de 17 o 18 estados de los 32 estados de la República Mexicana. Vean el impacto que ha tenido, obviamente, la vacunación en alguna de las enfermedades. El último caso de polio fue en 1990 en Tomatlan, Jalisco. Y en relación a tosferina, si bien había desde los años 50 se contaba con DPT, sin embargo, pues obviamente su administración era muy irregular. En 73 se integra el Programa Nacional de Inmunizaciones con estos biológicos BCG de PTOPV, sarampión y tétanos y difteria y se instituye la Cartilla Nacional de Vacunación. Con esto, pues disminuye en forma significativa algo muy importante, es que en el año 91 se instituye el Programa de Vacunación Universal y además se integra el CONAVA, que es el Consejo Nacional de Vacunación, que es el organismo que rige las conductas sociales, las políticas de vacunación a nivel del país. En el año 99 se introduce la vacuna pentavalente con pertussis de células completas, hemófilus influenza. En el año 2007 se introduce la vacuna contra la polio parenteral y se deja la vacuna oral de la polio únicamente para las semanas nacionales de salud. En el 2012 se introduce pertussis, además de tétanos y difteria, pertussis a celular en la mujer embarazada y se espera que para el 2019 tengamos la vacuna exavalente en el calendario de vacunación. A partir del 90, en donde hubo alrededor de 70 mil casos de sarampión en México con cerca de 6 mil fallecimientos, pues vean el descenso tan importante y en el año 94 se detectaron los últimos casos de sarampión autóctono. A partir de esa fecha, pues prácticamente la disminución en algunos años inclusive con cero y en los últimos años, todos estos años son sarampión adquirido. Vean, estos son los casos en el año, en el 2018, cinco casos, solo un niño de un año no vacunado, el resto, pues adultos jóvenes. Lo importante es que todos son asociados a importación o importados. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Pues lograr coberturas de vacunación universal efectiva, equitativa, superior al 95 por ciento para cada biológico y del 90 por ciento con esquema completo. para eso se estableció un acuerdo con todos los estados de la República en donde se comprometen a levantar coberturas no solo estatales, sino a nivel de municipio, que eso tendrá gran impacto en las coberturas, implementar la cartilla electrónica de vacunación como sistema oficial para el sector salud y que se completen los 32 estados para el 2020 y fortalecer las acciones de comunicación social para generar corresponsabilidad de la población, porque actualmente se va a casa por casa por vacunación en las semanas nacionales de vacunación. Muchas gracias.